El hospital con más muertes en médicos por causa del COVID está en Tabasco. El Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Cazao Suss, que pertenece a la Secretaría de Salud Federal y ubicado en Villahermosa, Tabasco, es el que más muertes tiene de médicos. 29 trabajadores han muerto en ese hospital, 17 doctores, 3 enfermeras y 9 profesionales de la salud. El hospital con más fallecimientos del personal sanitario en el país. Es que estamos perdiendo muchos doctores. Alguien decía ayer que los doctores ya están cansados, han sufrido un desgaste físico, emocional, muy violento. Y los chavos están preparados para salir, y los chavos ya quieren irse a la calle, y la gente está desesperada, y los médicos ya no ven esquina. Era una pandemia que iba a durar unos 3, 4 meses, y llevan 9 meses trabajando a marchas forzadas. Algunos alejados de su familia, otros con problemas de salud, y quizás el eslabón más fuerte que no se ha reforzado en esa cadena, Liliana. Fíjate que aparte del impacto físico que tienen por todo ese servicio que tienen que dar, a veces hasta de más de 12 horas, también todo el impacto que tienen emocional por todos los casos de muertes que les toca presenciar, de pacientes que ya no pueden sacar adelante, y que todo eso se les va quedando. Porque desgraciadamente hemos visto que ellos también en un día pueden tener la desgracia de estar al tanto de diferentes pacientes que ya no logran resistir al tratamiento. Y una de las terapias que he visto que les han estado dando es la equinoterapia, porque muchos ya llegan a estados tan complicados emocionales y físicos que tienen que acudir a un tipo de ayuda que los haga fuertes para poder sobrepasar esta etapa que han tenido tan intensa. Entonces es uno de los recursos que han llegado a utilizar para tratar de equilibrar su estado emocional, su estado físico, el tener también ellos un tipo de terapia. La impotencia, la frustración, la depresión, la distancia con su familia, todo queda atrás a la hora que entran a trabajar. He tenido la oportunidad y el honor de compartir a través de este medio con muchos médicos, amigos muy queridos en México, y están desgastados, están frustrados ante la falta de equipo, ante la misma vulnerabilidad que tuvieron ellos durante muchos meses con los equipos. Pero todo queda atrás a la hora que entran a sala para tratar de salvar vidas. Sin embargo, no ha sido posible. Y se enfrentan a otra variable, la incomprensión de su familia. Porque consideran, ¿por qué llegas enojado? ¿Qué tienes? Después de todo un ritual que hacen para entrar en casa, después de 10 horas de trabajo, todavía la familia les demanda. En algunos casos, no todos, desde luego, ¿por qué llegan de mal humor o con esa cara? Creo que aquí la principal frustración está en función de que por más que hacemos, la gente nos responde. La gente sigue saliendo, no nos toman en cuenta. Pero ¿sabes qué es lo peor, Dora? Mi familia. No está totalmente comprometida, identificada con lo que estoy haciendo. A algunos de estas personas les ha costado la separación total de la familia. Es brutal que si tu familia no entiende lo que estás haciendo, pues la situación emocional se va al piso. Pero a algunos les ha costado su matrimonio, su familia. Y siguen en primera línea, al pie del cañón, luchando contra esto. Mientras muchísimas personas, pues no digo los que van a trabajar, que tienen que ganar un salario para vivir, para sobrevivir, sino muchos jóvenes que no toman en cuenta esto. Alejandro. Yo creo que situaciones como esta, que además aquí no es una cuestión privativa de México, finalmente es una pandemia que significa que es global. Pero lo que demuestran este tipo de circunstancias es la precariedad que tenemos nosotros en todo el sistema de salud. Y no tiene que ver con que si cambió del Seguro Popular al Insabi, sino ya es algo que venimos arrastrando. Igual como todo el deterioro que hemos visto de cómo está la educación en México y que ha evidenciado muchas fallas desde hace décadas, igual el sistema de salud. Ahorita los médicos tenemos la nada grata, estamos en los primeros lugares de mayores fallecimientos dentro del personal de salud que está atendiendo la pandemia. O sea, eso es increíble, no solamente por la falta de recursos que tenían desde el principio, sino porque también además no hay los suministros, no se construyó una generación que pudiera entrar, digamos, a los hospitales públicos, porque también los médicos que trabajan en el Isssteins y todas las organizaciones públicas no son los mejores pagados. Es decir, aquí vemos nuevamente otro sector muy vulnerable que siempre ha estado o mal pagado y entonces tienen que buscar otras chambas, ya sea en hospitales privados. Y entonces no creaste una generación que en este momento pudiera empezar a ayudar o a sustituir, lo decíamos la otra vez, no hay la capacitación, por ejemplo, para intubar, porque no es cualquier cosa, no es poner una inyección, sacar sangre o análisis, sino simplemente es no saber un procedimiento que es específico, que es muy delicado y que además tiene toda una profesionalización. Entonces, desgraciadamente, la pandemia nos está confrontando con todo lo que hemos dejado de hacer como país en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana en términos sociales. Mira, Alejandro, están dando una cifra de miedo-terror. Primero, ya saben que la Pavlovich, dijeron hace ratito, le dio coronavirus. Es la mera mera en Sonora. Y dio positivo, por más que se cuidó. Luego, también ya sabemos que Durango acaba de regresar a semáforo rojo. Lo que significa que se suspenden otra vez todas las actividades que ya se habían arrancado por el número de contagios que está elevándose de manera considerable. Pero no es eso, sino hospitalizaciones. Los hospitales en Durango están saturados y por eso tuvieron que regresar a semáforo rojo. Todo se para. Pero alguien está comparando a Nuevo León. Nuevo León, dicen, con una población cercana a los 5 millones de habitantes, acaba de superar. Ayer, Nuevo León, con 5 millones de habitantes, superó las muertes por COVID a la República Popular China. Nada más que la República Popular China tiene 1.300 millones de habitantes. Un poquitos más. 1.300 millones de habitantes hay en China y en Nuevo León solo 5. Acaba de llegar a 4.644 muertes, mientras que en China hasta el domingo existían 4.634. ¿Qué se está haciendo tan mal que un estado así pequeñito tiene más muertos que el país más grande o uno de los más grandes del planeta? ¿Qué es eso? Adela. Ah, gracias. Alejandro. Ah, ok. Mira, yo creo que aquí lo que estamos haciendo mal es que el gobierno le apostó a que el pueblo sabrá responder, como dijo el presidente. Es esta, digamos, manera de poner en un altar a la sociedad mexicana, cuando somos una sociedad muy irresponsable en muchos sentidos. Yo no digo que todos, para que no empiecen a escribirnos de que es que yo no soy perfecto. Los que no lo sean están bien, pero el comportamiento social, y lo hemos visto no solamente a nivel de México, pero lo que nos interesa es México. Entonces, si tienes un pueblo y una sociedad irresponsable, porque eso es lo que somos, con todo lo que se trató de hacer, ahí está San Judas, hubo gente en el Halloween, cómo estaban, por ejemplo, los lugares donde se festejan más la noche de muertos, Pátz Cuaro estaba abierto, es decir, no somos responsables. Entonces, ante una situación, en vez de que el presidente esté alabando todo lo maravilloso que es el pueblo mexicano, que no lo es, es irresponsable, es rapiñero en ocasiones, o sea, es poco solidario, no lo fuimos. Entonces, ¿qué haces? Como gobierno, tomas medidas severas. Multas por no usar el cubrebocas, clausura, o sea, toque de queda en las noches, cosas que están haciendo países que son muy demócratas, muy respetuosos de los derechos humanos, pero que entendieron que sus sociedades tampoco, ni siquiera los franceses, con la igualdad, la libertad y la fraternidad, se han comportado a la altura y ahí están confinados un mes. Yo creo que nosotros, los mexicanos, no podemos confinarnos 24 horas otra vez y cerrar todo porque tronamos. Estamos muy mal en nuestra economía como para hacer eso, pero sí podrías tener, digamos, ser mucho más mano dura de acuerdo con la ley en las noches y en los fines de semana. Si no, eso fue lo que pasó en China. Allá no se tienta del corazón de que es que el pueblo chino y la sabiduría milenaria y confusión nos ha traído grandes beneficios y ahora son todo. La sociedad, nos comportamos como seres humanos por naturaleza humana. Claro, estás desesperado porque no han salido, los chavos quieren salir, perfecto. No se puede. Es una situación de gravedad en el mundo. Pero mientras sigamos con estos gobiernos timoratos de ¡Ay no! Bueno, es que el pueblo es sabio y el pueblo sabe lo que quiere y lo que puede hacer. Ya demostramos que no podemos, ya demostramos que no somos responsables ni solidarios. Necesitamos tomar medidas para obligarnos a ser responsables y solidarios. Hay que tomar en cuenta que el bronco sí aplicó medidas restrictivas, duras, en ese estado del que estamos hablando. Hasta la semana pasada, Manelique. Sí, sí, apenas. Dora. Un médico publicó el día de ayer, aquí en Durango, pues una serie de cosas, de los hospitales y demás. Cerró diciendo, de ocho que entran, ocho mueren. ¿Quieres entrar? Ayúdanos a cuidarte. Tenemos un plus en este nuevo semáforo rojo. No le llaman toque de queda, pero de diez de la noche a cinco de la mañana, prohibido circular. Me parece excelente la decisión. Aquí no se dice el desconfinamiento por etapas. De repente un buen día amanecí y todo estaba abierto, todo. Y las personas pues se lanzaron a continuar con su vida como si nada estuviera pasando. Y estábamos en semáforo naranja. Hoy el precio que vamos a pagar es muy alto. Muy alto porque están saturados, no hay médicos. A veces no hay ni medicamentos locales, ni las farmacias locales. Lo más elemental, no lo hay. Y es terrible, es muy triste el que hayamos regresado a semáforos rojos y que de ocho que entran, ocho mueren. Mario. Ese número lo he oído también por aquí, ¿no? De que todos se mueren. O sea, todos los que son entubados se mueren. Evidentemente eso no es cierto. No es cierto ni aquí, ni en Durango, ni nada. Hay una proporción muy elevada de muertes. Pero también hay recuperaciones. Hay un nivel interesante, importante de recuperaciones. Gente que pasa y queda en la experiencia terrible de haber sido entubado. Y pues han hablado, han sido entrevistados. Entonces, conozco algunos, no es cierto que todos los que entuben se mueran. Ojalá. ¿Para qué pasaría eso? ¿Para qué se intuban? Si se van a morir de todas formas. No, es una versión que se ha hecho correr alarmista que no está basada en los hechos. Nada más una aclaración. Aquí no decían que de ocho que se intuban. De ocho que entran. Nada más. No estaba específicamente diciendo que se intuban. Entonces es peor porque todo el que entra al hospital se muere. Es peor. Pero al final el duelo. Pero no es cierto. Es una exageración. Es un poco una exageración. Ojalá. Ahorita regresamos y le seguimos. Bueno. Bueno.